¿Cuántos alguna vez hemos dicho esto? ¿Será de Dios o no será de Dios? ¿Alguien ha dicho alguna vez esto? ¿Será de Dios o no será de Dios? El pololo que tengo, ¿será de Dios o no será de Dios? Ya el esposo no podemos decir nada, ¿no es cierto? Si no era, ahora es. ¿Pero cuántos quieren conocer la voluntad de Dios para su vida? Este mensaje le pusimos por título Su Voluntad Y queremos hablar acerca de la voluntad de Dios Quiero poner ahí, ahí está el código, qué bonito se ve el código Voy a dar tiempo para los que quieran tomar ahí con su camarita Los que no saben pueden hacer así con su cámara Y van al link y le aparece ahí todo el mensaje Todo el mismo mensaje que yo tengo aquí Las notas que hice las puede tener ahí usted también Muy bien ¿Listos? También vamos a subirlo a las redes, ¿no es cierto? Si los que tienen el Instagram de la iglesia pueden ir al Instagram Y ahí en la historia va a aparecer también el link Romanos 12.2 La nueva traducción viviente Dice así la palabra de Dios No imiten las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiarle la manera de pensar Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes La cual es buena, agradable y perfecta Que Dios bendiga su palabra No imiten o no se acostumbren a este mundo Sino que renuévense por medio de la palabra de Dios Es la palabra de Dios La única forma que puede transformar nuestro entendimiento Nuestro conocimiento, nuestra manera de pensar Es ese cambio de mente Es esa metanoía literalmente Donde usted y yo cambiamos el rumbo de nuestra vida A través de la palabra de Dios ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es poderosa? Y aquí dicen No imiten las costumbres de este mundo Más bien Dejen que Dios les transforme en personas nuevas Al cambiarle la manera de pensar Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes Le tengo una noticia Cada vez que conoce más a Dios Cada vez va a conocer más su voluntad para su vida Es imposible llegar al Evangelio Inmediatamente saber, querer saber Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida Lo primero que tengo que saber Es que Él me perdonó Me cambió, me transformó Y me hizo una nueva criatura Pero a medida que conozco a Dios A medida que te estás acercando a Dios A medida que buscamos a Dios Se nos va revelando Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida Cuando se te revela cuál es la voluntad de Dios para tu vida Dejamos de perder el tiempo En cosas que no me llevan a la voluntad de Dios Nos volvemos personas más precisas En las decisiones, en las acciones Y en las decisiones que estamos tomando De aquí en adelante Dios quiere revelar su voluntad Pero la voluntad de Dios para nuestra vida No es simplemente que un día se te reveló Que un día por arte de magia Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida La voluntad de Dios para nuestra vida Es un intercambio ¿Es un qué? Intercambio Es imposible conocer la voluntad de Dios Es imposible que Dios te dé su voluntad Si no usted primero le entrega su voluntad Es un intercambio Claudito Ponte aquí Es como que yo le doy A Claudio mi voluntad Y yo le digo Claudio dime cuál es tu voluntad para mi vida Él tiene el plan Vamos a creer que él representa a Dios Él tiene el plan para mi vida Pero él dice ¿Quieres conocer mi voluntad? Primero entrégame tu voluntad Es un intercambio No puedo conocer la voluntad de Dios A menos que yo le rinda primero Mi voluntad Entrégame Gracias Diga conmigo Es un intercambio ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios Para su vida? Primero entrégale tu voluntad Ay pastor Ahí no Yo puedo adorar a Dios Yo puedo creer a Dios Yo puedo ofrendar Yo puedo hacer todo Pero no me pida que le entregue mi voluntad Por eso la Biblia dice Que ya no Vivo yo Sino la voluntad de Cristo vive en mí ¿Cuántos quieren conocer su voluntad? Entrégale tú primero a Él Su voluntad A un Jesús Cuando estaba crucificado El Hijo de Dios Dijo estas palabras Señor Pasa de mí esta copa En otras palabras No me hagas pasar por esto Pero Que se haga tu voluntad Que no se haga mi voluntad Si yo fuera me bajaría de la cruz Pero que no se haga mi voluntad Te entrego mi voluntad Dios le revela su voluntad A personas que rinden primero a Él Su voluntad Nuestro problema es Que no queremos rendir nuestra voluntad Nuestro problema es Que queremos hacer las cosas Como a nosotros nos gusta Nuestra cosa es que nosotros queremos Que Dios bendiga nuestros planes Que Dios bendiga mi trabajo Que Dios bendiga mi familia Que Dios bendiga mi 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 Cuando Dios está diciendo Antes de bendecir lo que tú quieres Entrégame primero lo que tú quieres Es un inter Cambio ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios Para su vida? Todo Amén ¿Pero cuántos están dispuestos A rendirle a Dios su voluntad? ¿Cuántos están dispuestos A morir a tus planes? A tus sueños A tus anhelos ¿Le cuento un secreto? Yo quería ser futbolista Y era bueno para la pelota Pero No era No era Medio bueno Era bueno para la pelota No es una falsa Humildad Con mucho respeto lo digo Y yo comencé A soñar mi vida Siendo un futbolista profesional Y dije Señor Ahí Voy a Alcanzar A personas Que están trabajando Que están jugando Como yo Voy a llegar a lugares altos Y ahí voy a Nunca Mi idea Nunca fue apartarme de Dios Al contrario Dije con tu gracia Yo decía esto Yo soy bueno Pero con tu unción Voy a ganar todo Ese era Ese era mi Mi concepto Y sabe lo que pasó Como yo No quería rendirle a Dios Mi voluntad Como yo no quería Entregarle mis sueños A Dios Dios comenzó A quebrarme los tobillos Me quebré el tobillo Una vez Tuve tres meses Tres meses con tobillos Me lo saqué Una semana antes Porque teníamos Un partido importante Me saqué El yeso Fui a jugar ¿Qué pasó? Me quebré otra vez Nueve veces Me fracturé los tobillos Este tobillo Camina porque Dios Es grande nomás Y la última vez Fui a saltar Un cabezazo Me creía En ese tiempo Estaban los Los super campeones ¿Se acuerdan de los super Se me cayó el carnet ahí? ¿Se acuerdan de los super campeones? No, yo me creía Oliver Atom Entonces Salté a cabecear Como salté tan fuerte Caí Y el defensor Cayó encima de la rodilla Y la rodilla Se me levantó arriba Así Nunca había sentido Tanto dolor en mi vida Se me separaron Los ligamentos Del tobillo De la rodilla Estuve todo el verano Con la pierna Hacia arriba Y me acuerdo que Yo estaba acostado Todo el mundo jugando Todo el mundo Un calor que hacía en Santiago En ese tiempo Nosotros vivíamos en Maipú Una humedad En Maipú Y yo estaba acostado Y mi papá me dijo Venía después de un culto Se asentó en mi cava Y me dijo Tengo una palabra de Dios Para ti Amén Dígamela Y me dice Estas cosas Te están pasando Porque estás poniendo Tu voluntad En el fútbol Y te tengo una noticia Tú no vas a ser futbolista Usted no sabe Cómo lloré esa noche Más encima quebrado Y mi papá me decía No, yo Dije No, mi papá no está orando No es un hombre de Dios No, no No está escuchando a Dios Pero Dios tuvo que Quebrarme nueve veces Los tobillos Y una rodilla Para que yo hiciera esto Te entrego mi voluntad Era bueno para la pelota Quizás podría haber estado Al lado de Alexia hoy día Tío, ¿era bueno para la pelota? Era bueno para la pelota Pero Dios tenía otro problema Plan para mi vida Mi anhelo Es que usted no se tenga Que quebrar ningún tobillo Es más fácil Rendirle la voluntad Al Señor ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte A Cristo Jesús Hebreos 10.36 Hebreos 10.36 Mire lo que dice La palabra de Dios Perseverar con paciencia Es lo que necesitan Ahora Para seguir haciendo La voluntad de Dios Entonces Recibirán Todo lo que Él Ha prometido ¿Cuántos quieren recibir Todo lo que Él te ha prometido? Yo no quiero recibir Parte de lo que Dios me ha prometido Yo quiero recibir Todo lo que Dios Ha prometido para mi vida ¿Cuántos quieren ser Parte de eso? Que reciben todo Lo que Dios tiene Para su vida Le tengo una palabra Paciencia Persevere Perseverar con paciencia Es lo que necesitan Ahora Para seguir haciendo La voluntad de Dios Yo anoté esto en mis notas Tenemos una idea De que la voluntad de Dios Siempre va a estar Marcada por la paz Sin ver ningún problema O ninguna oposición Pero la realidad Es que Es todo lo contrario Hacer la voluntad de Dios Me va a costar Toda la vida Hacer la voluntad de Dios Me va a costar Rendirle a Él Mi voluntad ¿Sabe lo que pasa? Que cuando nosotros Comenzamos a caminar Con el Señor Y vemos oposición Decimos esto Ah, no era de Dios Cuando vemos Algo que se Se detiene O algo que te Que te trata de Interferir lo que tú Estás haciendo El plan El sueño El deseo Y comienza A haber oposición Decimos Me equivoqué No era de Dios Y buscamos lo más fácil Lo que Donde haya paz Donde haya tranquilidad Pero hacer la voluntad Pero hacer la voluntad de Dios Nos va a costar Toda la vida Para seguir haciendo La voluntad de Dios Necesitamos Perseverancia Paciencia Entonces recibiremos Entonces recibiremos Lo que Él ha prometido Quiero decirles algo En esta tarde Si usted está viviendo Un momento de oposición Está yendo En la dirección correcta Porque el diablo Nunca va a querer Que usted alcance El propósito de Dios El diablo Nunca va a querer Que usted viva En la voluntad de Dios Por eso va a querer Hacer todo lo posible Por sacarte Va a querer hacer Todo lo posible Porque te desvíes Va a hacer todo lo posible Para que te salgas De ese lugar Pero no porque haya Una distracción No porque haya Una oposición Significa que no es de Dios Mi hermano Mi hermana Hacer la voluntad de Dios Nos va a costar Toda la vida La voluntad de Dios Te preserva Primera de Juan 2.17 Dice Y este mundo Se acaba Junto a todo lo que La gente tanto desea Pero el que hace Lo que Dios le agrada Vivirá para siempre Lo voy a repetir Leámoslo juntos Y este mundo Se acaba junto Con todo lo que La gente tanto desea Pero el que hace La voluntad De Dios Lo que hace Lo que Dios le agrada Vivirá Para siempre El vivir En la voluntad De Dios Es el El lugar Más seguro Del planeta Caminar Bajo la voluntad De Dios Es caminar En el lugar Más seguro Del planeta Hoy la gente Vive su vida Sin paz Hoy la gente Vive su vida Sin seguridad Usted y yo Tenemos la ventaja Que si caminamos En la voluntad De Dios Venga lo que Venga Dios va a Preservar tu vida Se levante Lo que se levante Dios va a Preservar tu vida Frente a cualquier Circunstancia Se levanten Los enemigos Que se quieran Levantar Si usted y yo Vivimos en la Voluntad de Dios Si seguimos Haciendo la Voluntad de Dios Viviremos Para siempre Por eso Muchos de los Que estamos aquí Deberíamos haber Estado muertos Pero la voluntad De Dios Dijo que no La voluntad De Dios Dijo Todavía no es el Tiempo La voluntad De Dios Dijo Hay tanto Propósito En tu vida Que no te Puedes morir Hay tanto Propósito En tu vida Que no te voy A dejar En esa cama Llena de depresión Hay tanto Propósito En tu vida Que te voy A preservar La vida Te voy A guardar La vida Porque tengo Un plan Y un propósito Mayor Y quiero hablar Acerca de Pablo En estos 16 minutos Que me quedan A Pablo Le pasaron Muchas cosas Pero quiero hablar De tres cosas Importantes Que le pasaron Número uno Hechos 14-19 Dice la palabra De Dios Luego unos judíos Llegaron de Antioquía Y lograron Poner a la multitud De su lado Apedrearon a Pedro Y lo arrastraron Fuera de la ciudad Pensando que estaba Muerto Pero los creyentes Lo rodearon Y él Se levantó Y regresó A la ciudad Al siguiente día Salió junto A Bernabé Hacia Derbe Cuando usted Y yo Vivimos en el centro De la voluntad De Dios No estamos Exentos De que gente Se levante Y nos apedre Quizás Quizás hoy día No nos apedrean Literalmente Pero nos tiran Piedra por redes Sociales Nos hostigan En el trabajo Nos hacen Nos levantan Falso testimonio El vivir en el centro De la voluntad De Dios Va a hacer Que la gente No pretendas Que hacer la voluntad De Dios Le va a caer bien A todo el mundo Dice que los judíos Que vieron Que ellos Estaban Predicando La verdad Y estaban Viviendo La voluntad De Dios Fueron Utilizados Por el enemigo Para apedrear A Pablo Lo apedrearon Tanto Lo arrastraron Fuera de la ciudad Creyeron Que estaba muerto Yo no sé Cómo lo apedrearon Para aquellos Que hubieran Creído Que estaba muerto Pero la Biblia Dice Así como el enemigo Levanta gente Para apedrearte También Dios Manda gente Para rodearte Para levantar Tus brazos Para curar Tus heridas Dice que pensaron Que estaba muerto Pero no estaba muerto Porque el propósito Todavía no se cumplía En la vida de Pablo Yo quiero declarar Esto sobre tu vida Usted no se va a morir Hasta que el propósito De Dios Se cumpla en su vida Usted no se va a morir Usted no lo van a sacar Del camino Hasta que el propósito De Dios Se cumpla en su vida Lo apedrearon Pero Dios Levantó hombres Para rodearlos Para cubrirlo Para levantarlo Para que siguiera Predicando El Evangelio Yo me imagino Esos creyentes En ese momento Sanando las heridas De Pablo Diciendo Hay gente Que te está apedreando Pero somos malos Que creemos En lo que Dios Ha puesto en ti Hay gente Que te está haciendo La guerra Pero hay gente Que más Que está apoyándote De su lado Vamos a cenar Tus heridas Vamos a secar Vamos a sanar Tu corazón Porque usted Tiene que seguir Predicando el Evangelio Usted es un gran Hombre de Dios En las manos de Dios Yo creo que lo animaban Y le decían Pablo no te detengas Pablo sigue adelante Pablo ánimo Las piedras No nos pueden detener El propósito De Dios Nos Preserva Yo no sé Usted y yo Que hubiésemos hecho En esa posición A la primera piedra Nos vamos a la casa A la primera piedra Decimos Que tenemos que estar Aguantando estas piedras Mejor me voy a mi casa Me iba mejor Para el otro lado Pero el propósito De Dios Lo guardó Lo apedrearon Lo apedrearon Pero no lo mataron Hay gente Que te ha dado Por muerto Hay gente Que te ha dado Por muerta Pero se van a sorprender Lo que Dios va a hacer Se van a sorprender Cómo Dios Te va a levantar Se van a sorprender Cómo Dios Va a usar tu vida Lo segundo Que pasó Hechos 16-23 Lo golpearon Severamente Después Los metieron En la cárcel Le ordenaron Al carcelero Que se asegurara De que no escaparan Así que el carcelero Los puso en el calabozo De más adentro Y les aseguró Los pies en el cepo Alrededor de la medianoche Pablo y Silas Estaban orando Cantando himnos a Dios Y los demás presos Los escuchaban Lo metieron a la cárcel Después que lo apedrearon Lo metieron a la cárcel Por predicar el Evangelio Usted y yo Tenemos la bendición De tener Un libre culto De hablar de Dios De predicar el Evangelio Y que nadie Nos puede meter En la cárcel Pero en ese tiempo Predicar el Evangelio Te costaba la vida Y como Estaba predicando Tanto Estaba alborotando La ciudad Lo pescaron Lo metieron En la cárcel Les aseguraron Los pies En el cepo Lo pusieron En el calabozo De más adentro Yo creo que el diablo Dijo Ahora sí Que este se cansó Ahora sí Que lo sacamos Del camino Ahora sí Que ya no va A seguir predicando El Evangelio Pero cuando Él se vio En ese lugar En esa cárcel Oscura Asegurado Sin poder comer Sin poder Dice que lo azotaron Lo apedrearon Lo metieron En la cárcel Y cuando Él se vio En ese lugar En vez de reclamar Con Dios En vez de decirle Señor ¿Por qué? Si estoy haciendo Tu voluntad Él empezó A declarar Tu nombre Más alto Tu nombre Más grande Tu nombre Sobre todo Es En ese momento De quebranto De dolor Comenzó A adorar Al Señor Lo apedrearon Le azotaron Lo metieron En la cárcel Por hacer La voluntad De Dios Pero eso No lo frenó Dice la Biblia Que cuando ellos Estaban cantando Himnos Y orando A medianoche Un terremoto Vino Y las puertas De la cárcel Se abrieron Cuando usted Y yo Vivimos En la voluntad De Dios Dios es capaz De hacer temblar La tierra Para hacerte Sacar del lugar En donde estás Dios es capaz De mover las cosas Dios es capaz De hacer algo Sobrenatural Le estoy profetizando Alguien Vas a comenzar A ver milagros Sobrenaturales Por hacer la voluntad De Dios Permanece firme Permanece firme Permanece firme Porque Dios Va a hacer Milagros Sobrenaturales ¿Cuánto dicen? Amén Amén Lo apedrearon Lo metieron En la cárcel Ya al final De Hechos Hechos Tiene 28 capítulos En el capítulo 27 Versículo 22 Mire lo que le pasó Dice que Él subió A un barco Para ir a Italia A seguir predicando El Evangelio Había un propósito En su vida Tenía que llegar A Italia A predicar El Evangelio Pero en eso Dice que En el barco Que se metió Se levantó Una tormenta Se levantó Una tempestad Yo no sé Cuántos de los Que están aquí Cuando comienzan A hacer las cosas Bien Se comienzan A levantar Las tormentas Cuando comienzas A hacer las cosas Bien Se comienza A levantar La tempestad Tendría que ser Al contrario Por eso le digo Si usted está Pasando en este momento Un momento De quebranto Un momento De tristeza Un momento Donde sientes Que el mundo Se te está levantando Estás yendo En la dirección Correcta Es el enemigo Tratando De distraerte Diciendo No es por acá Pero la palabra De Dios Declara Que los que hacen La voluntad De Dios Vivirán Para siempre Y mira El versículo 22 Lo que dice Pablo le está diciendo A la tripulación Anímense Ninguno de ustedes Perderá la vida Aunque el barco Se hundirá Mire lo que les dice Dice Ánimo Ninguno de ustedes Perderá la vida Pero el barco Se va a hundir Yo no sé Cuántos Yo quedaría Peor Después de esa Declaración Anímense Ninguno de ustedes Perderá la vida Aunque el barco Se hundirá Pues anoche Un ángel De Dios A quien Pertenezco Y a quien Sirvo Estuvo a mi lado Y me dijo Pablo no temas Porque ciertamente Será juzgado Ante César Además Dios en su bondad Ha concedido Protección A todos los Que navegan Contigo Así que Anímense Porque yo le creo A Dios Sucederá Tal como Él lo dijo Pero seremos Náufragos En una isla Sucederá Tal Como Dios Lo dijo Alguien tiene Que escuchar esto Sucederá Tal como Dios te lo dijo Sucederá Tal como Dios te lo dijo Mire Hacer la voluntad De Dios No solamente Preserva tu vida Sino que Preserva la gente Que te rodea Dice A causa De Pablo El barco Se va a hundir Pero nadie Va a perder La vida Porque yo voy A preservar La vida Dios en su bondad Ha preservado La vida De tu esposo De tu esposa De tus hijos De tus familiares De tus empleados De tu casa Dios ha preservado La vida De tus vecinos Porque usted vive En ese lugar Dios ha preservado La vida De esa empresa Porque usted Está trabajando ahí La gracia de Dios Es tan poderosa Que preserva la vida Y Él no va a dejar Que te hundas Él no va a dejar Que te hundas Aunque el barco Se te hunda Usted no se va a hundir Aunque lo que crees Que te va a llegar A salvo Se hunde El barco No se va a hundir Vengo a profetizarle A alguien en esta noche Que aunque se hunda Todo a tu alrededor Usted no se va a hundir El propósito de Dios Va a prevalecer En su vida Ya me dieron Gana de predicar Lo apedrearon Lo encarcelaron Fue náufrago Cualquiera de nosotros A la primera Hubiese renegado Con Dios Cualquiera de nosotros A la primera Hubiese tirado la toalla Pero Dios en su bondad Preservó la vida De Pablo Sucederá Tal como Él lo dijo Pero seremos Náufragos En una isla Si usted puede Resistir El tiempo Del naufragio Vas a poder Ver lo que Dios Te prometió Hay momentos En su vida Y en mi vida Que parecemos Náufragos Que parecemos De un lado Para otro Sin nada Que nos dé firmeza Hay momentos En su vida Y en mi vida Que sentimos Que ni siquiera Dios nos está Escuchando Porque las oraciones No están siendo Respondidas Hay momentos Que Dios Nos hace pasar Y nos hace Ser náufragos Simplemente Para que aprendamos A confiar Que lo que Él dijo Él lo va a hacer Que lo que Él te prometió Un día Lo va a cumplir En el nombre De Jesús Miren lo que Sigue diciendo Capítulo 28 Versículo 3 Dice que Llegaron A una isla Que se llamaba Malta Mientras Pablo Juntaba Brazas de leña Y le echaba En el fuego Una serpiente Venenosa Que huía Del calor Le mordió La mano Cualquiera De nosotros Dice Compadre Qué malo Le pasaba Todo No podía Haberle mordido A cualquier otro Le mordió Él Después Después usted puede leer El capítulo Entero Que me ayude El pianista Por favor Yo voy a terminar Con esto Después usted puede leer Todo el capítulo 28 Porque es muy Interesante Lo que Dios hace Con la vida de Pablo Al finalizar Hechos Pero dice Que él comenzó A juntar El fuego Y cuando acercó Su mano Al fuego Una serpiente Venenosa Le mordió La mano Es como El diablo Diciendo Si a este No lo puedo Matar por fuera Lo voy a matar Por dentro Le voy a envenenar El corazón Le voy a envenenar La vida Pero la Biblia Dice que Pablo No reprendió La serpiente No No Oro A la serpiente Dice que Se sacudió La mano Y la serpiente Cayó al piso Leámoslo Porque me están mirando Como que me estoy Inventando la Biblia Una serpiente Venenosa Que huía del calor Le mordió la mano Los habitantes De la isla Al ver La serpiente Colgando de la mano Se decían Unos a otros Sin duda Este es un asesino Aunque se salvó del mar La justicia no le permitirá vivir Pero Pablo se sacudió la serpiente En el fuego Y no sufrió Ningún daño La gente esperaba que él se hinchara Y cayera como muerto Pero de repente Pero después de esperar y esperar Al ver que estaba ileso Cambiaron de opinión Hay gente que Cuando te pasa una desgracia Dice Yo sabía En vez de lamentarse contigo Dicen Dios es justo Dios hace justicia como quiere La gente pensaba que Porque la serpiente lo mordió Y dijeron esto Si el mar no lo mató La serpiente no lo va a dejar vivir Ah, lo que ellos no sabían Es que Pablo ya había pasado de todo Ya lo habían apedreado Ya lo habían encarcelado Ya le habían dado golpe Ya lo habían Ya había sobrevivido una tormenta José Pablo dijo en su corazón Si llegué hasta este punto No voy a dejar que nada me envenene Si Dios ha sido tan bueno conmigo Si he visto la fidelidad de Dios En tantas etapas y temporadas de mi vida No voy a dejar que una serpiente Arruine el propósito de Dios Por eso se sacudió la serpiente Y la serpiente cayó Hay personas aquí Que tienen que sacudirse la serpiente Hay personas aquí Que tienen que sacudirse Lo que le está pasando Ni siquiera tienes que orar Tienes que pararte firme Y decir Dios ha sido tan bueno conmigo Que esto que está tan pequeño No me va a matar No me va a envenenar No va a dejar que el propósito de Dios Se pare Que se arruine Por dejar entrar veneno a mi corazón La voluntad de Dios Para tu vida y mi vida Es un intercambio Que Dios te lo comienza a revelar Cuando usted y yo Le entregamos a Él nuestra voluntad Y el hacer la voluntad de Dios Claro que te va a abrir puertas Claro que te va a dar gracia Pero el hacer la voluntad de Dios No te exime De pasar este tipo de tormentos No te exime de tener dificultades Pero los que hacen la voluntad de Dios Vivirán para siempre Dios te ha salvado de tantas ¿Por qué no lo va a hacer esta vez? Dios te ha sacado de la muerte tantas veces ¿Por qué estás angustiado Por este problema económico? Dios te ha suplido una y otra vez ¿Por qué te angustias? Porque la gente está hablando mal de ti Dios nos ha hecho Personas expertas en quebrantos Lo que la tormenta no sabía Lo que la serpiente no sabía Es que Pablo había vivido Una vida Llena de obstáculos Que Dios lo sacó Y todos los que están aquí Tenemos un testimonio De lo que un día Dios hizo En nuestra vida Si Dios lo hizo una vez Dios lo volverá a hacer Y sucederá Tal Y como Él te lo dijo Que sucedería Póngase de pie Dele un aplauso fuerte al Señor Permítame orar por su vida En esta noche Pero más que la oración Que yo pueda hacer Es la decisión Que usted tome Seguir pidiendo Que Dios bendiga Mis planes O decirle Señor Aquí están mis planes Aquí está mi voluntad La voluntad de Dios Es un intercambio Cuando usted le entrega Su voluntad Él te revela Su voluntad Levante sus manos Al cielo Señor Yo bendigo A tu iglesia En esta noche Y oro Para que la presencia De Dios Venga a sellar Ahora Sus vidas Señor Y que ellos puedan Caminar en tus planes En tus propósitos Que ellos puedan Sentirse que están Caminando En el centro De la voluntad De Dios Oramos Oramos en el nombre Poderoso De Jesús Toda tiniebla Retroceda Ahora en el nombre De Jesús Todo lo que ha estado Frenando tu vida Se va ahora En el nombre De Jesús Y comienza a ver Avance Por el Espíritu Santo De Dios Las piedras No te van a detener La cárcel No te va a detener Lo que dicen De ti No te va a detener La tormenta No te va a detener El veneno No te va a matar Dios cumplirá Su propósito En ti Dios cumplirá Su propósito En ti Venga lo que venga Pase lo que pase Es la voluntad De Dios Que va a preservar Tu vida Y Él no te va a dejar Hasta que haya hecho Todo lo que Él te ha prometido Y yo declaro Sobre tu vida Esta palabra Se sucederá Tal como Él te lo dijo Sucederá Y se cumplirá Tal como Él te lo dijo En el nombre Poderoso De Jesús Declaramos tu palabra En esta noche Que es fiel Y verdadera Y oramos Señor Para que tú Puedas revelar Tu voluntad Revela tus sueños Revela tus planes Que Dios te guíe Que decisión Tienes que tomar Que Dios te abra El camino correcto Que Dios te revele Su buena palabra Que Dios despierte Tu oído A su voluntad Cada mañana Me despiertas Y abre mi oído A tu voluntad Que la voluntad De Dios Para tu vida Sea tan clara Como en el mediodía Que la voluntad De Dios Para tu vida Sea tan clara Que no haya duda De lo que tienes que hacer Que no haya duda De las decisiones Que tienes que tomar Por loca que sea Por tranquila que sea La voluntad de Dios Para tu vida Se va a cumplir Se va a cumplir Se va a cumplir En el nombre poderoso De Dios Yo declaro tu palabra Y bendigo a tu iglesia Y te pido Señor Que los llenes ahora Con tu Espíritu Santo Que nos vayamos De esta noche Con una porción nueva Con una porción fresca Con una porción diferente De tu Espíritu Santo Vamos iglesia Levanta tus manos Al cielo Y recibe de Dios Algo está cayendo aquí Algo está descendiendo aquí Si lo puedes creer Él va a tocar tu vida Si lo puedes creer La presencia de Dios Te va a llenar Como nunca antes Si lo puedes creer La gracia de Dios Te va a cumplir Te va a cubrir Te va a cubrir Oh Llénanos 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 Espíritu Santo Te anhelamos Te anhelamos Jesús Mi alma te anhelamos Mi alma te bendice Precioso Señor Vamos recibe de Dios Recibe de Dios Su gracia Oh Fluye Espíritu Santo Fluye Espíritu Santo Espíritu Santo Oh ¿Qué es lo que hace? Y Precio Llevalo Amén Pepe Lo Lo Llevalo Lo